Hola, ¿qué tal? Mira, bienvenidos al canal. Mira, te voy a enseñar el konjac. Hablo mucho del konjac, mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque, fíjate, que aquí tenemos un paquete de arroz de konjac. O sea, el konjac realmente no es arroz ni nada, es una raíz que lo que tiene es fibra. Entonces, es un prebiótico. Muy interesante. Mira, aquí tenemos un envase que es de cuarto de kilo, o sea, 250 gramos, o sea, sería como media libra. Mira, tiene 10 calorías nada más. Este es en formato de arroz. Claro, la raíz de konjac se muele y con el polvo luego, pues, se da forma y ahí en formato de arroz. Lo tienes en formato de lasaña, por ejemplo, fettuccine y lo tienes en formato de espagueti, ¿vale? Entonces, vamos a abrir este. Vamos a abrir el del arroz. Aquí, aquí lo tenemos. A mí me encanta el konjac, me encanta para mí y recomendarlo, lo recomiendo mucho, 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 sobre todo para las personas que tienen problemas intestinales. Mira, viene aquí y en esta bolsita viene líquido, o sea, viene en un envase, como ves, y está con líquido. Esto lo tienes que abrir y lo tienes que escurrir, tienes que quitar el agua. Si quieres, si quieres. Ahora, te voy a decir una cosa. Esto, te lo digo para que no te asustes cuando lo abras. Puede ocurrir que, depende de cómo venga el konjac, si viene metido en agua, al abrirlo vas a ver que huele a pescado, que huele muy fuerte a pescado, ¿no? Esto no quiere decir que sea un producto de pescado, no, sino que es una raíz. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en los procesos de fermentación, pues las bacterias, pues van a generar una serie de olores y aquí tenemos un olor que es similar al del pescado, pero recuerda que es una raíz. Esto lo lavas, pues esto lo pones, lo pones en un escurridor y lo lavas con agua y se quita completamente el sabor o el olor, mejor dicho, olor. Y luego lo puedes acompañar con lo que quieras, lo puedes acompañar, si quieres, pues en una ensalada, puedes hacerte una ensalada con el arroz de konjac o te puedes hacer unos vegetales. Te puedes hacer también, por ejemplo, unos hongos o champiñones, setas shiitake, con ello. Te puedes hacer lo que quieras, combina con cualquier cosa. Incluso, para las personas que comen carne, que comen pescado, pues también lo pueden combinar, sin problema, porque esto es como si nada. Es como, o sea, es que esto no tiene nada, lo único que tiene es fibra, fibra saludable, prebiótico para el intestino. A mí me encanta y yo lo recomiendo. Hay más, aparte de estos formatos, los tienes también en cabello de ángel, que es como si fuera el espagueti, pero muy finito, muy finito. Así que nada, ya sabéis, es algo que yo recomiendo siempre, creo que es una herramienta espectacular para sustituirla por los espaguetis, el arroz y todos estos productos que realmente no son buenos para la salud. Ahí queda, para ti. Recuerda que si vives en España o en Europa, puedes contactar conmigo o con mi equipo de Solnaturaleza. Aquí puedes obtener nuestros complementos alimenticios o tener una consulta personalizada. No lo dudes y llámanos al teléfono 91 31 31 409. Pero si no vives en Europa, no importa. Puedes solicitar directamente una consulta online conmigo, en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com. No lo dudes y ponte en contacto ahora. Te vamos a ayudar. Gracias.